Queda como una hora para adentro, está bien lejos, está bien lejos, es como México, Cuernavaca. Saludos cordiales a toda la gente que nos hace favor de vernos en Toluca, en Metepec, en el Estado de México. Vámonos a otros temas porque en febrero de este año la hija de Lola, la grande, Lola Beltrán, denunció en redes sociales que desafortunadamente había sido víctima de abuso sexual cuando era niña, pero después de su publicación en redes sociales desapareció del ojo público. Ahora, otra es la historia. Es un tema del cual ya lo expresaste de una manera pública, entonces yo creo que es un gran paso, más vale tarde que nunca. Hay gente que ha vivido lo mismo y que mueren sin poderlo externar absolutamente a nadie. Entonces yo creo que es muy importante evidenciar y denunciar. Señora, ¿qué le dio la fuerza a usted para poder decirlo? ¿Su familia tal vez? No sé. La fuerza te la da el tiempo, o sea, el tiempo. El tiempo te va fortaleciendo porque son cosas que no se dicen en la infancia, ya estoy documentada al respecto y cuando se dicen, se dicen en la vida adulta. Yo la enfrenté de muchísimas maneras a lo largo de los años y me llegué a defender de él porque me golpeaba. Entonces llegué yo a una edad en donde yo también, yo a él también lo podía golpear. Y le daba golpes fuertes con los puños cerrados y me defendía con los puños cerrados cuando yo era una adolescente o una niña cuando me golpeaba. Al principio pues me dijeron, oye mamá, ¿por qué lo haces público? Y les dije, pues lo hice público porque así lo sentí, ¿no? O sea, yo no, yo, y bueno, pues tú eres de Grupo Imagen, pero sí te darás cuenta pues de que yo no anduve una vez que lo dije apareciendo en todos los canales de televisión. Porque no es eso lo que yo estoy buscando, ¿no? O sea, yo no estoy buscando salir de los medios. Y yo sé que ahorita pues lo que te estoy diciendo va a salir de los medios, ¿no? Pero, pero mi finalidad es externar y es superar, ¿no? Superar finalmente algo que te lo llevas tantos años dentro de ti. Mira, hay muchas cosas que no puedo decir porque no sé cosas que no se pueden decir. Así es que en este momento hay cosas que ya mis abogados me dicen que no digan, entonces no puedo hablar al respecto. Marilena, te mandamos un cariñoso abrazo. Sabemos, entendemos lo complicado, lo difícil que es hablar de este tema. Esa es tu casa, si algún día lo quieres tú hablar, con el respeto, por supuesto, y el cariño de siempre. Un abrazo, señora Marilena, leal. Y los papás, que estemos pendientes de nuestros hijos, lo más que podamos.